Es muy difícil ser concursante, aquí están ellos para probarlo, y gracias precisamente a ellos y a sus respuestas pasamos momentos tan buenos como este, atentos. ¿Cuál es el idioma oficial de Polonia? El polonio. ¡No, el polaco! ¿Cómo se le llama la parte carnosa que toca los dientes? Eh, de... Chuchu. ¡No, las encías! Joder, peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo. El coño. ¡El ojo! ¿Cuál es el nombre de Pilar del Showman, apellidado y medio? Pegamento. Dogma cristiano que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. ¡Oreos! ¡Amén! ¡La Inmaculada Concepción! ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera? Eh, las piernas. En los oídos, Martín. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar? Las piraguas. ¿Los ladrones? ¿Qué dos palos de la baraja del póker son negros? Eh, bastos y copas. ¡Y casi tréboles! ¿Qué tipo de líneas se utilizan las figuras, las horizontales o las verticales? Las horizontales. ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900? Pues, no sé cuánto, pero un montón. Es gratis. ¿En qué momento en el vuelo puedes abrir las ventanillas de un avión de pasajeros? ¿Con el paso de arriba? ¡En ninguno, hombre! ¿Qué famoso general Cartaginés atravesó a los Alpes a lomos de elefantes? Paso palabra. ¿Cómo que paso palabra? ¡Pecadora! ¿Con qué del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Con el pene. Con el... Con el círculo. Continúa el título de la película. Los amantes del círculo. De lectores. ¡Volar! ¡Tiempo! Yo he dicho una cosa más arrodosa en todos los años de H&M.